¿Qué te hizo falta para quedarte? Mírame a la cara, no me des la espalda No me vengas con explicaciones falsas ¿Qué te hizo falta para quedarte? ¿Para qué me ilusionabas? Yo desnudando mi alma Queda más que claro que hoy se rompen mil pedazos este amor Sé que quedaron marcados todos mis besos Aunque intentes no podrás olvidarme Te lo apuesto Las serenatas no serán igual sin mí Y mis canciones ya no hablarán de ti Ni del amor que se supone tú sentías Me duele tanto que eso fue un cuento y tú sabías el fin Fui tu personaje, no me arrepiento de lo que viví Quería tenerte hasta la muerte Y hoy te perdí Y hoy te perdí ¡Tro putito! Hola que tal amigos Les dejo aquí un aprovecho de mis siguientes sencillos Las serenatas Recuerden también seguirme en mis diferentes redes sociales En Instagram me encuentro como Saed Luna Oficial En mi página de Facebook Saed Luna Oficial Y mi canal de Youtube como Saed Luna Oficial Saluditos, espérenlo Las serenatas